Hola familia, hoy abril 5 del 2020, día de Ramos para nosotros ahí en México y las personas que hablamos español aquí en Estados Unidos es el día de Palmas. Entonces, aquí desde esa iglesia, obviamente está cerrada, pero aquí en esta cruz quiero rezar un Padre Nuestro para toda mi familia y para todas las amistades que tengo aquí por Facebook, por Instagram y a las personas que sé que mirarán este video. Muchas bendiciones, sé que tengo muchas primas y muchas hermanas que oran, que rezan y este es mi Padre Nuestro para ustedes. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos sobre nuestro pan de cada día, Señor. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Muchas oraciones para toda mi familia, para todas mis amistades, para todo este mundo que está lleno de una gran manera de mirar que somos uno. Que todos estén bien. Los quiero mucho a toda mi familia y amistades. Bendiciones. Muchas gracias.